Desde las 4 de la mañana madrugaron las personas para acudir al módulo de la lija y recibir ya sea su primera, segunda o tercera vacuna de AstraZeneca, pero también se estarán aplicando en este módulo segundas dosis de Sinovac para completar esquemas. El lunes se aplicaron 4.650 vacunas de AstraZeneca solo en la lija, por lo que aún quedan dosis para las personas que van por su refuerzo de 40 a 59 años, segundas dosis de 18 y más y primeras para rezagados, por lo que este martes se pudo observar por la mañana ya una larga fila de gente en la lija, aunque también en el Hospital Naval se está inoculando a las personas, siendo que el horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Asimismo, la dosis de refuerzo es solo para aquellas personas que tengan su esquema completo de vacunación y que su última vacuna haya sido en agosto del año pasado, toda vez que ha acudido mucha gente que no corresponde a este tiempo y los están regresando. Se estima por parte del sector salud que en unas semanas más se realice la jornada de refuerzo para los otros grupos de edad, pero aún no hay fecha exacta, mientras tanto se les invita a las personas de 40 y más que acudan por su tercera dosis y quienes necesiten completar esquemas con AstraZeneca y Sinovac también lo hagan. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.